Una atípica exposición dedicada a la ciencia y la tecnología se muestra en el prestigiado Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Starf Prize reúne objetos tecnológicos innovadores premiados en un programa científico de la Comisión Europea, que recompensa obras artísticas que modifican o influencian la manera de cómo abordamos la tecnología. En la muestra hay obras como un brazo biónico fabricado con una impresora 3D, la colección Magnetic Motion, de la creadora de moda holandesa Iris van Herpen, que usa fuerzas magnéticas para producir las telas de sus vestidos y zapatos, que adquieren la apariencia de elementos de la naturaleza. Además hay una piel artificial que cambia de color según el estímulo muscular que recibe y la tela que se adapta a la temperatura ambiente y corporal. La muestra marca un giro en la historia del Festival de Artes Electrónicas del Bozar, que ha evolucionado para incorporar instalaciones visuales y acústicas. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.